En la Facultad de Ciencias Sociales se ha hecho una campaña de recolección de colillas de cigarritos. Por eso que está acá con nosotros, bueno, Ariadna Romero, que es de Embajadores Verdes. Sí, exactamente. Y Yasmín Julio, del Centro de Estudiantes. Bueno, bienvenidas chicas. ¿Cómo están chicas? ¿Todo bien? Primero que nada, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Cómo las trata el marco? Muy bien. Muy bien, muy emocionada. Muy agradecida a tener este espacio. Qué grande. Mirá, ¿qué les parece si antes de que ustedes me puedan comentar un poco de qué se trata, vemos el videíto que ustedes mismos hicieron para poder hablar y saber de qué se trata esta actividad que se va a llevar, que se está llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales. Genial, genial. A ver, Ariadna, nuestro director. ¿Alguna vez prestando atención a la cantidad de colillas que hay en el suelo y en los espacios verdes de la FAXO? En la Semana de la Tierra, desde IDEAS, junto a Embajadores Verdes y Estudiantes de la Facultad, buscamos eliminar la presencia de colillas y concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, instalando colilleros reciclados. ¿Sabías que cada colilla que tiras al suelo tarda hasta 25 años en degradarse? Emitiendo al aire sustancias volátiles como la nicotina, la piridina y el benceno. Reducen la fertilidad del suelo, afectando los árboles y plantas del establecimiento. Una colilla contiene derivados del petróleo y químicos como cobalto y arsénico que afectan tu salud. En el momento en el que rígan los espacios verdes, las colillas liberan sustancias químicas, soltando sustancias tóxicas que contaminan hasta 50 litros de agua dulce. Para evitar todos estos problemas, vas a encontrar distribuidos por toda la facultad colilleros. ¿Cómo funcionan? Fácil. Te aseguras de apagar bien el cigarro y lo tirás. Hoy es momento de atrás de su espada. Despierta el viento en nuevas coordenadas. Ya no se esconde el norte cuando encuentra tu mitad. Deja que brotan las emociones olvidadas. Son los sonidos que generan... ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Mirá! ¡Luper y todo! ¡Luper y todo al final! ¡Me encanta! Algo que siempre quiero destacar y que me encanta es el equipo de comunicación que tiene el espacio de ideas. La genialidad, la creatividad que tienen para trabajar siempre es algo para destacar. Y volvieron a reflejar su gran trabajo a través del video que acabamos de ver. Bueno, ahora sí, chicas, coméntenos de qué se trata esta actividad que están llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, si querés arranco yo. Desde el Centro de Estudiantes, al menos. La idea, bueno, siempre fue desde el principio de la gestión, tener un espacio, permitir este espacio para concientizar sobre el medio ambiente. Si bien en la estructura no hay una secretaría ambiental, sí es importante, creemos, o nos atraviesa como generación de jóvenes, las cuestiones ambientales. Y nos parece importante en este caso porque es la primera actividad que hacemos con respecto a esto. Queremos que esto siga, que sigan habiendo actividades, que sigamos cuidando los espacios. Y sobre todo, bueno, considero que esto de cuidar, en este caso, la limpieza de las facultades sociales, permite también un sentido de pertenencia. En absoluto. Bueno, a los estudiantes que sientan que se tienen que preocupar por eso. Que lo sientan como su casa también. Exacto, porque pasamos la mayor parte del tiempo ahí. Así que eso también nos pareció muy importante. En absoluto. Y bueno, ¿y este trabajo lo hacen en conjunto? Con Embajadores Verdes. ¿Cómo llega este trabajo en conjunto? Y la verdad fue que yo fui quien captó esta necesidad. Yo soy estudiante de la facultad de ciencias sociales, estoy cursando la facultad de contador público, la institución de administración. Bien. Entonces me desenvuelvo comúnmente en la facu. Siendo, estando, cursando ahí, me doy cuenta de que hay un montón de colillas todo el tiempo tiradas, de que muchas veces, siendo fumador, no sabes dónde se deposita una colilla, dónde la tirás, o si te la guardás, o si la dejás en la mochila tiene olor, o si... O que por mala costumbre por ahí la terminan tirando. Sí, claro. Es que es muy automático de terminar tal vez un cigarrillo, y lo más automático es al suelo, ya está automatizado. Es lo más natural. Sí, sí, sí. Entonces, al ver esto, lo comento en el grupo. Nosotros, Embajadores Verdes, tenemos un grupo de WhatsApp que actualmente tiene 30 integrantes, 15 participantes activos, que se están sumando a todas las actividades y todo el tiempo. Te hago una consulta, Arianna. ¿Y este grupo es solamente de las facultades de ciencias sociales? No, no, no. El grupo es independiente. Bien. Es un grupo de ambientalistas autoconvocados. Bien. Todo ambientalista que quiera sumarse está invitado a sumarse. ¿De qué manera lo puede hacer ya que estamos? Tiramos el chivo ahí. ¿Embajadores Verdes? Sí. ¿Embajadores Verdes San Juan está en Instagram? Así lo pueden encontrar, les mandan un mensajito, che, quiero ser parte, me quiero sumar, ¿cómo hago? Y ahí se comunican con ustedes. Exactamente. Ahí se va a comunicar acá nuestra líder, Lumira Lucero es nuestra líder y está coordinando todo eso, te une al grupo y desde el grupo te vas a ir informando de todas las actividades que vamos a hacer, te vamos a brindar la posibilidad de interiorizarte y de aprender sobre temas ambientales para que vos, si quieres, puedas cada vez ser más propio de lo que... Entonces, vamos entre todos, crear cada vez más actividades y por ahí sí necesitamos otro líder, que pueda haber otro líder o otra persona que sepa. Bien, exacto. Y también que no estén, pero que también pueden trabajar como se hizo desde el Centro de Estudiantes, que bueno, no participamos de manera directa con Embajadores Verdes, pero sí podemos hacer actividades en conjunto. Exactamente. Y ahí se encontraron, eran embajadores, más integrantes del centro, más otros estudiantes, seguramente que se han querido sumar, así que ha sido un boom. Sí, 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 además, si mal no tengo entendido, se recolectaron más de 7.000 colillas. Sí. Una banda, o sea, eran muchísimos, muchísimos, eran botellas llenas de colillas. Y bueno, eso estuvo bueno, o sea, estuvo bueno poder hacer esa limpieza, quizás, y más en el contexto en el que estamos de financiamiento. Que a veces no se ve, a veces no se ve, pero ahí nos mostramos justamente datos de algo, como algo tan pequeño, en realidad puede ser tan contaminante. Sí, 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 sí. Exactamente. ¿De qué manera contamina la colilla de cigarro? Y la colilla, una vez que se tira al suelo, te contamina suelo, aire y agua. O sea, una sola colilla contiene arsénico, aluminio, cobalto, níker, plomo y seguramente algún otro que me estoy olvidando en este momento. Bien. Que todo esto lo libera tanto al aire, tanto al suelo, tanto al agua. Entonces termina afectando de todas maneras, de todas partes. De todos, en todas nuestras circunstancias. Y hace que el suelo sea menos fértil. Y si esa agua, por ejemplo, la facultad riega sus espacios verdes por inundación. Y si esa agua, de casualidad, volviera a... Acá nosotros hacemos por inundación y eso se reabsorbe. Entonces termina tal vez en el suelo. Bien. Pero en otros lugares que hay muchas colillas tiradas y tal vez pasa una corriente de agua, esa agua se contamina, esa agua llega a los ríos, esa agua la tomamos. Bien. Y llega a las flores y a la fauna también. Exactamente. Conectándolo con la actividad anterior, nosotros hicimos una recolección de basura en el río San Juan. Bien. También lleno de colillas, lleno de mucha basura. Pero esas colillas que están ahí en el río y que la gente se mete, se suma un pucho y lo tira al agua, esa agua contaminada te la vas a tomar. Sí. Encima, bueno, es complicado. Es un residuo chico. Estar tocándolo ha sido todo un desafío. Bueno, estuvieron bien equipadas. Ahí en el medio se mostraban con guantes. Sí, tremendo. Pero, bueno, ¿cuánto tiempo llevó esto? Porque a veces... Porque recolectar 7.000 colillas... ¿Cuánto tiempo les llevó y cuánto nos podríamos ahorrar si realmente ocupamos todos estos espacios, estos recolectores que se han realizado? Que además, dicho sea de paso, no es que han ido a comprar algo nuevo, sino que están reutilizando. Sí, todo. Todos los colideros son hermosos y son todos recolectados, o sea, reciclados. Son bidones de plástico. Sí, bidones. Bidones de plástico. Vamos a juntar tapitas, tipo chapitas de salsa, clavitos que habían por ahí, es todo reutilizado. Y la recolección, se van a asombrar, pero nosotros recolectamos más de 7.000 colillas en tal vez una hora. ¡Guau! Sí, sí, sí. O sea, yo creo que lo más impresionante... Y es solamente las facultades sociales. Es solamente las facultades sociales. Y que es un desafío, bueno, seguramente puedan contactarse con otros centros estudiantes, pero también es un desafío para el resto de la comunidad de la universidad, que puedan trabajarlo todos en conjunto. Sí, sí, sí. Esa es la idea, bueno, justamente poder seguir concientizando, o sea, fomentando esa conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Y creo que algo muy importante, quizás en este contexto, donde hay un presidente que descree del cambio climático, de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Hacerlo desde las primeras acciones es un mensaje también bastante importante. Totalmente, sí, sí. Y bueno, el financiamiento de la universidad pública, que no permite quizás que haya esta limpieza o por los recursos, por el personal, lo que sea, está bueno también que nos pongamos en ese lugar nosotros como estudiantes. Sí, bueno, y después también eso, hacerse cargo y cuidar como que es nuestra casa. Sí, tal cual. Bastante valorable la actitud de todos los estudiantes también, de quienes participaron, de quienes quisieron ser parte de esto y justamente, como decís, para seguir fomentando conciencia de que los espacios los compartimos entre todos y desde todos. No, no, basta de ese individualismo que hoy en día se ve mucho en la sociedad, sino un poco más empático con todo, ¿no? Aparte, yo me imagino de amigos, todo el tiempo. Claro, yo estoy todo el día en la facultad. Casi de verdad. Pero, pero sí, igual más allá de eso, aunque estés hace un ratito. Sí, sí, y bueno, a ver, no podés obligarlos a que no fumen, yo me incluyo en eso, pero sí a que tengan la conciencia de decir, no, no puedo tirar esto acá. No, pues eso capaz que puede ser otro tema aparte, todo lo que implica, digamos, un cigarro contiene muchas sustancias que son bastante nocivas, pero bueno, en el momento que no se puede, pues, una locura decirle a alguien, che, no fumes. Claro, no, no fumes. Pero bueno, hacelo de manera más consciente con tu ambiente. Mira, che, la buena consulta. Estos recolectores, ¿cómo los fueron armando? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Los copiaron de algún lado? ¿A ustedes mismos se les ocurrió de ser una forma más ingeniosa y más práctica? ¿Para el usuario? ¿Cómo surgió eso? Desde Embajadores Verdes, desde la sede, digamos, de Buenos Aires, había ya un video con un tutorial de cómo se realizaban estos colilleros. Estos colilleros ya los habían realizado en otros nodos de otras provincias. Embajadores Verdes tiene diferentes nodos en diferentes provincias. Bien. Todos coordinados. A nivel nacional. Exactamente. Bien. Sí, sí, sí. Bien, vimos este, vimos, captamos la problemática, lo llevamos al grupo, charlamos, desde el grupo nos dimos cuenta, desde que Embajadores Verdes ya nos brindaba un tutorial de cómo realizar estos colilleros. Vimos el tutorial, empezamos a recolectar todo lo que eran los materiales. Cada chico empezó a buscar de lo que tenía en su casa, de lo que desechaba un vecino, de lo que tenía que desechaban tal vez sus abuelos. Y terminamos juntando todos los materiales, nos juntamos en la casa de una de las chicas y armamos todo entre las compañeras y los compañeros de Embajadores Verdes. Bien. ¿Y qué otras actividades, para empezar a conocer un poco también de qué se trata Embajadores Verdes y todas las actividades que hacen a lo largo del año, qué otras cosas vienen haciendo en conjunto, me imagino, también en otras partes de San Juan? Y por el momento hemos tenido el plantatón, que fue, digamos, la inauguración de Embajadores Verdes acá en San Juan. ¿Y qué fue el plantatón? El plantatón fue, a nivel nacional, se plantaron árboles en todas las provincias de la Argentina. Bien. Acá en San Juan plantamos árboles autóctonos en la superior, en el Complejo de la Superiora, en septiembre del 2022. Ahí fue donde, digamos, surgió el, propiamente Embajadores Verdes en San Juan. Bien. Tuvimos ese plantatón, tuvimos actividades de recolección de colillas en otros lugares, que fue zona céntrica y por el estilo, era como una forma también de mostrarnos, de que nos vieran, de que la gente se interesara por saber qué éramos, qué hacíamos. Entonces, tal vez interactuar un poco más con las personas, salir a recolectar basura, porque es raro ver a alguien recolectando algo o dándole un final bueno a una basura que tiró a otra persona. Comúnmente es como, bueno, lo tiró ahí. Claro, siempre el que dice que es un gran trabajo, el trabajo de alguien que se ocupa de eso. Ojalá sea más reconocido, pues, todos los trabajadores y trabajadoras que se ocupan de reciclar, de salir a las calles, más allá de si dependen o no del Estado, ¿no? Pero salir a todo lo que implica ser trabajador de recolector de basura. Ustedes lo hacen de una manera buscando concientizar, pero hay quienes todos los días se levantan para poder trabajar de esto. Y bueno, hay que ponerlo también, visibilizarlo. Y visibilizar también que aún así, teniendo las personas que trabajan como recolectores, ¿no? No es suficiente. No es suficiente. Entonces, hay que seguir ahí explorando a ver qué le pasa al ser humano en la sociedad que no logra hacer un clic y cambiar un poco el tema de la conciencia, ¿no? De cuidar el ambiente en todas sus formas, no solamente tal vez desde el lado reciclado, ¿no? Sino desde todas las, solamente, perdón, de los desechos de basura. Sino de muchísimas otras formas que por ahí a diario afectamos y no nos damos cuenta y no sabemos. Entonces, me parece muy, muy valorable también la actitud de cada uno de ustedes, porque como dijiste, todo esto es cuestión de, son autoconvocados. Exactamente. No tienen ningún tipo de, digamos, de financiamiento y nada más que sus ganas, sus energías y sus propias manos. Exactamente, sí. Entonces, me interesa preguntarle también, ¿qué es lo que te motiva al salir cada vez a hacer este tipo de actividades a vos como persona? Yo creo que la conciencia que he generado. Bueno, hemos hecho saber que el mundo realmente nos necesita y que si uno ignora lo que está pasando, como lo ignoran todos los demás, las cosas van a terminar mal. Nosotros también, otra actividad que tuvimos fue hacer una visita a la Anchipurac. Sí. En la Anchipurac nos comentan que nos quedaban, pero es que tal vez 50 años bien. Después de eso, el planeta va a llegar a un punto en el que ya no va a haber vuelta atrás y ya es un proceso de muerte de la Tierra, de cada vez peor, 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 hasta que sea inhabitable. Entonces, yo creo que todos los chicos estamos impactados y movilizados por esta situación. La Tierra realmente necesita que nosotros seamos conscientes. También hay esperanza de que si todos somos conscientes, va a mejorar todo. Por eso es que nosotros nos movemos, para que las personas se sumen a nosotros y que entre todos, si todos hacemos lo que debemos hacer, que es separar los residuos, es no tirar la basura en la calle, es cuidar el agua, es cuidar la luz, es cuidar todas las formas de energía, vamos a poder hacer que este planeta sea habitable por más tiempo. Y también dejamos un mensaje a quienes tienen que encargarse de la tarea más dura o de la gestión de esos recursos, porque a veces son quienes no se hacen cargos. Bueno, vos mencionaste también que hay una negación incluso de la persona que debería gestionar todo sobre el calentamiento global y mientras tanto, ustedes nos dan ejemplo de que no, de que nos tenemos que interiorizar. Sí. Y realmente conmovernos, no tampoco de manera pesimista, justamente, tomar acción, tomar la iniciativa, y eso es lo que celebramos acá en Todavía Estás Ahí, que es, dije, desde tu lugar, desde embajadores, desde el centro estudiante lejos de cerrar las puertas, dijeron, obvio, nos metemos, vamos. Sí, 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 sí. Y lo otro que quería consultar es, ¿hace falta todavía más recipientes para seguir recolectando ahí en la Facu? ¿Hay alguna, además de esta ronda de limpieza que se hizo, se está pensando en hacer una nueva ronda de limpieza o buscar más materiales para poder seguir haciendo estas recolecciones? Yo creo que, bueno, eso que se hizo junto con Embajadores Verdes no se tiene que quedar ahí, lógicamente. Tenemos que seguir, hay otra cuestión que charlamos en su momento con mis compañeros del centro estudiante, y es que hay muchísimo papel, hay muchísimo papel que se tira en la facultad, tanto en el centro estudiante como en los departamentos de cada carrera, y ese papel se tira, entonces habíamos estado pensando de qué manera podemos reciclar eso, para darle otro uso, quizás. Claro, teniendo en cuenta también el contexto socioeconómico que estamos atravesando, creo que es un buen método también, ¿no?, para seguir generando algunos que otros ingresos, porque todas las actividades también, comentar un poco a la gente que hacen ustedes del centro de estudiantes, que es para los estudiantes, que son distintas tareas, pero siempre tratando de mejorar ese ambiente universitario, tienen un costo también, y teniendo en cuenta ciertos recordes, ciertas cosas, bueno, que ustedes no se queden con las manos cruzadas y decir, che, bueno, la verdad que no hay plata, no podemos hacer esto, y salen a buscar otras formas, me parece también eso algo muy lindo, y que demuestran que justamente están haciendo, que se están moviendo. Sí, esa es la idea, esa es la idea, poder gestionar para, bueno, seguir trabajando en las distintas actividades que hacemos en el centro de estudiantes, que muchas tienen que ver con quizás lo académico, lo institucional, pero después de eso, qué sé yo, tenemos dentro de la estructura secretarías como extensión, que trabajan en el territorio, y bueno, se hace alguna propuesta, alguna actividad en conjunto, y de ahí, bueno, salen un montón de cosas. En este caso, como lo que decía sobre el papel, algo vamos a hacer a futuro en esto que nos queda de gestión. Y tenemos acá compañeras que sí, los que saben. Así que bueno, buenísimo. Buenísimo, y también le dejamos la iniciativa a las demás facultades. A las demás facultades, y estamos... Claro, y a los diferentes también edificios y estructuras que tenemos en toda la universidad, que no solamente las facultades, sino todos estos espacios. Y no solamente de la universidad, sino a todos, a toda la comunidad que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Porque ha tenido buenas repercusiones. Ha tenido muy buenas repercusiones, sí, sí. Que lo pueden hacer también hasta en el fondo de casa, ¿viste? Que por ahí hay gente que fuma o que tiene muchas juntadas con amigos, familiares, ¿viste? Claro. También es una forma de tener en cuenta y de tener un poco más limpio el ambiente, el espacio y todo. Exactamente. En casa tal vez no podés hacerte un colillero, pero con una botellita que vos después podés tirar el colillero ahí, la tapás y la tirás a la basura, no sabés cómo ayudás, no sabés cómo sumás. Porque esa colilla que ya está dentro de la botella, ya no llega, no contamina agua ni suelo porque está embotellada, está dentro del espacio. ¿Qué tan difícil, perdón, es hacer el colillero? Si me lo podés explicar ahí, un simple paso. No, es súper sencillo. Es un bidón. Hágalo usted mismo. Desde casa. Es un bidón, la tapa va hacia abajo, se hace un recorte en la parte superior del bidón que permite ingresar. Ahí vemos la imagen, perdón. Exactamente. Hace un recorte en la parte superior del bidón que te permite ingresar las colillas, abajo se le clavaba una tapita de salsa que servía para apagar el cigarrillo y poder tirarlo ya apagado dentro. O sea, en la parte externa del bidón sirve la tapita de salsa, la pega para apagar el cigarrillo. Luego lo podés colocar por la abertura que le vas a hacer en la parte inferior, digamos, al revés de lo que sería el bidón. Y luego por abajo tenés la tapita para desenroscar y tirar todo. Exactamente. Después a... Es práctico. Bueno, entonces las personas fumadoras que estén por el CWIM, por la FAXO, la mayoría, son muchos. Los nervios, los nervios. Sí, sí. Son nervios. Por ejemplo, yo no fumo, pero sí sé lo que es para acompañar. Primero fumando para conversar, pero cuando es para... Antes de rendir. Render, ya, antes del final. Sí, sí. ¿Vos lo pasás? Pero bueno, ahora lo paso. Yo lo paso. Primera persona. Ahora estoy usando los colilleros. Pero al lado el colillero. Al lado el colillero, sí, ni tal cual. Yo pensé que me ibas a decir... No, no, no. Bueno, sí. Bueno, ese es el otro objetivo. Mientras vamos, vamos un pasito a los títulos. Sí, sí. Generamos conciencia. Generamos conciencia y después... Lo dejamos hacer... Después vemos los personajes. Después me toca a mí. Bueno, chicas, ha sido un gusto, la verdad, poder tenerlas acá. No sé si me puedes recordar nuevamente, porfa, Ari, el tema de las redes sociales, por si los quieren encontrar a ustedes y quieren ser parte de las diferentes actividades que se van a llegar a cabo seguramente en este 2024. Sí, es a través del Instagram Embajadores Verde San Juan. Ahí nos van a encontrar. Mándan un mensajito. Vamos a tener publicados estos últimos videos. Bien. Así que envíen un mensaje que lo vamos a añadir al grupo y van a ser partícipes de todas las actividades y vamos a brindarle todas las herramientas si se quieren interesar en el tema. Perfecto. ¿Ya vos si querés recordar las redes de centro de estudiantes? Sí, sí, sí. La red del centro de estudiantes de sociales es ideas.faxo. Ideas Espacio, la de, bueno, la organización. Y está abierta las puertas para cualquier propuesta sobre cuidado ambiental que haya quienes nos estén escuchando. Y por si quieren ser parte seguramente de la próxima ronda de limpieza que van a llevar a cabo. Tal cual, tal cual. Se van a entrar seguramente por las redes también. Bueno, hay que felicitar nuevamente al equipo de Complicación. Y muchas gracias por el espacio. Me encanta. Por favor. Complicación. 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 Complicación.